Bogotá está entre las cinco mejores ciudades para estudiar en América Latina. Un reciente informe del prestigioso ranking Cuad Cuarelli Simons ha evaluado a Bogotá posicionándola como la quinta mejor ciudad para estudiantes universitarios en América Latina. Según el estudio, Bogotá ha pasado por una transformación que la ha convertido en una ciudad cosmopolita que atrae a personas de todas partes. Gracias a este factor, ocupó el puesto 110 a nivel global entre los 150 mejores lugares para estudiar, destacándose como la quinta mejor ciudad para estudiantes en América Latina. El estudio también ubica a la capital colombiana en el puesto 38 globalmente en términos de empleabilidad, resaltando la alta demanda de sus graduados por parte de empleadores regionales. Este factor contribuye significativamente a la atracción de estudiantes internacionales y locales hacia Bogotá, consolidándola como un epicentro educativo en la región. No obstante, las universidades colombianas se enfrentan a retos complejos, especialmente el aumento constante de las matrículas en un contexto económico incierto. Este escenario afecta la capacidad de muchas familias para costear la educación superior de sus hijos, incrementando la preocupación sobre el acceso a la educación superior. En respuesta a esta situación, una nueva ley aprobada por el Congreso elimina el cobro de derechos de grados para estudiantes de sectores vulnerables. Esta medida, aplicable a estudiantes de los grupos A, B y C del CISBEN 4, grupos étnicos, población campesina, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad, tiene como objetivo reducir las barreras económicas y facilitar la finalización de los estudios universitarios. Según datos del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, aproximadamente el 50% de los estudiantes matriculados no completan sus estudios y los derechos de grado pueden costar hasta un millón de pesos, lo cual esta nueva ley busca aliviar. ¿Y ustedes qué opinan de este ranking? ¿Consideran que Bogotá sí es una de las mejores ciudades para estudiar? Los leemos en los comentarios. Conoce más de esta noticia en ultimohoracol.com